Hola, soy Elena y les doy la bienvenida a BC Learner, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Lava tus manos con este jabón líquido casero desinfectante y requieres 2 litros de agua, 100 gramos de base de glicerina vegetal blanca o cristal o transparente, una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada de agua oxigenada, un rallador, una olla, cucharas, recipientes o envases o dispensadores de jabón líquido. Opcional, colorante vegetal de tu preferencia. En esta oportunidad vamos a realizar dos tipos de jabón líquido casero. La primera de ellas va a ser con bicarbonato de sodio y la segunda con agua oxigenada. Como recomendación, los elementos como ollas, recipientes, cucharas, ralladores que ustedes vayan a emplear para sus artículos caseros, tanto de belleza como de limpieza, de preferible que los mantengan separados los que son de uso para realizar sus alimentos. Deben marcarlos y separarlos. Es una muy buena recomendación para no confundir los utensilios que ustedes vayan a emplear. Ahora sí, empezamos con nuestros jabones líquidos. En esta ocasión vamos a trabajar con la base de glicerina vegetal en color blanca, pero también hay la opción en transparente como es esta y también hay la versión del cristal. Cualquiera de las tres son válidas para realizar este jabón líquido casero. Y la proporción es, por cada litro de agua que ustedes empleen, 50 gramos de la base vegetal que ustedes consigan. Ahora este tipo de bases son muy accesibles y pueden conseguirse fácilmente. La primera versión que vamos a hacer de jabón líquido es con bicarbonato de sodio. Ya he puesto a hervir el litro de agua. Ahora esperamos hasta que rompa el hervor, mientras nosotros vamos a rayar los 50 gramos de base de glicerina vegetal blanca. Y directamente coloco la base de glicerina vegetal blanca sobre el rallador y empiezo a rayar. Hago este procedimiento para que al momento de ingresar el jabón al agua hirviendo, se disuelva fácilmente. Y así nos va quedando nuestro jabón rallado. Todavía nos queda un pedazo. Seguimos hasta concluir con los 50 gramos. Ahora, ya teniendo listo nuestro jabón rallado, lo que vamos a hacer es ahora introducir en nuestra olla para que se disuelva y ya tengamos nuestra base de nuestro jabón líquido. Una vez que hemos agregado ya nuestro jabón rallado, lo que tenemos que esperar es que se disuelva todo el jabón para luego retirarlo del fuego. Vamos a colocar esta preparación sobre un recipiente. Aquí ya tenemos lista nuestra preparación de nuestra base de jabón blanca de glicerina vegetal. Luego, a esta preparación, lo que vamos a hacer es agregarle una cucharada de bicarbonato de sodio. Ya que este bicarbonato de sodio tiene muchísimas propiedades para nuestra piel porque es antiséptico y además también resulta como un buen exfoliante. Lo que vamos a hacer es agregar una cucharada a nuestra preparación. Esta proporción de una cucharada es por cada litro de agua que nosotros empleemos. Debemos esperar a que se disuelva correctamente el bicarbonato. Una vez que ya esté disuelto el bicarbonato, lo que vamos a hacer es dejar que esta preparación se enfríe para que luego lo coloquemos en algún recipiente. En este caso estoy reciclando estas botellas que van a servir para guardar mi jabón líquido. Para nuestra segunda opción de jabón líquido casero, vamos a trabajar sobre la misma fórmula anterior. Por un litro de agua hirviendo, vamos a colocar 50 gramos de nuestra base de glicerina vegetal blanca que ya la hemos rallado y ahora la vamos a agregar de forma directa sobre nuestra agua que ya está hirviendo. Una vez disuelta nuestra base, apagamos nuestra hornilla y lo vamos a verter en un recipiente. Fuera del fuego, lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de agua oxigenada ya que el agua oxigenada también es desinfectante y también es cicatrizante. Entonces nos aporta también esos beneficios a nuestro jabón líquido casero. Igual aplicamos una cucharada de agua oxigenada. Por cada litro de jabón que realicemos, le vamos a agregar una cucharada de agua oxigenada. Vertemos el contenido y empezamos a mezclar. De forma opcional, hemos sugerido en nuestra lista de materiales colorante vegetal que por lo general se utiliza para repostería y si ustedes tuvieran algún perfume, en especial para jabón o cualquier producto para cosmética natural, también lo pueden agregar. Voy a agregar una gota. Empiezo a mezclar. Voy a agregar una segunda gota. De esta forma, les recomiendo que vayan aplicando gota por gota para que ustedes puedan medir y calcular la intensidad de color que ustedes quieren para su jabón líquido. Esta opción con agua oxigenada que le estoy tiñendo, también si ustedes realizan la opción de jabón líquido con bicarbonato, también lo pueden teñir. Y finalmente, le voy a agregar la fragancia de mandarina para jabón. Le voy a agregar 10 gotas, ya que estoy empleando un litro de jabón líquido. Ahora mezclo. Para conservar el jabón líquido, he reciclado estos envases plásticos, que por lo general son de refrescos. Y luego, lo voy a también agregar en los dispensadores, que son especiales para jabón líquido. Esta preparación la deben dejar enfriar y dejarla reposar por un espacio de 2 días o 48 horas antes de usarla. Ya que ese es el periodo en donde nuestra base de glicerina vegetal va a agarrar la consistencia adecuada de jabón líquido. En este momento, ustedes la ven, está muy líquida. Y ese es el periodo de las 48 horas o 2 días, en donde ya toma una mejor consistencia para ser usada. Y lo mismo también, como ya lo mencioné anteriormente, lo deben hacer con el jabón de bicarbonato de sodio. Y también, si ustedes desean, le pueden dar una fragancia y un color. Transcurrido a las 48 horas o 2 días, deben agitar el envase con el contenido. Y posteriormente, verter el jabón líquido casero en los dispensadores para lavar sus manos. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales. Y participen en nuestra grandiosa comunidad de BC Learner. Los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias.